¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Sábado lindo, dentro de todo fresquito, pero lindo. Como todos los sábados, lo estamos haciendo costumbre, probablemente quede para toda la vida. En este caso vamos a hacer una segunda parte de una nota, pedido. Hay dos pedidos de segundas partes, porque se quedaron con ganas de escucharlo. Uno es a Miguel Ángel Echegaray y otro al Tano, a Vicente Pernilla. Ya está Echegaray, pero antes tengo que hacer la introducción al tema que tiene que ver fundamentalmente con que hubo una encuesta. En la encuesta preguntábamos quién pretendían que le hagamos primero la segunda parte. Ganó Miguel Ángel Echegaray. Por lo tanto, la primera, segunda parte es para el Toto Echegaray. Probablemente el sábado que viene, si la disponibilidad del Tano Pernilla lo permite, haremos la segunda parte con el Tano Pernilla. Dos bravos, ¿sí? De otra época, en pista, pero dos bravos realmente. Así que ahora vamos a tratar de tomar contacto con el Toto Echegaray. Me estaba esperando el Toto. A ver, ahora me acepta y ya lo podemos saludar. Vos tenés una carita de una muela menos, Toto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Luis? Bien, sí, me sacaron una muela. Me va quedando... ¿Ah, qué? Te digo la verdad, por lo que hay para comer, están de mal. No, no, está bien. ¿Pero cuál, la de juicio te sacaron? No, no, una de las primeras. Ya no puedo reír mucho porque se me ve el agujero. Bueno, no, pero digo, capaz que la de juicio todavía la tenía. Aunque ya te la sacaron hace bastante. No, no, no. La de juicio, creo que vos he nacido sin muela de juicio. Bueno, Toto, vos sabés, porque te tuve al tanto, que la gente pedía una segunda parte, una segunda parte de Miguel Ángel Echegaray, porque le recordamos, por las dudas, aquellos que no estuvieron en la primera parte, ella terminó con las patadas voladoras para definir un reglamento dentro del antiguo TC 2000. Y vamos a refrescar la memoria. El reglamento técnico se hablaba en la APTC 2000, allá en Ciudadela, ¿puede ser? Claro. Ahí a dos cuadras era General Paz, era Rivalabia. Y ahí se juntaban los miércoles, creo, ¿no? Sí, los miércoles. No, los martes. Ah, los martes. Sí. No, porque los martes se juntaban en la CTC. Claro. El turismo carretera. Y ustedes también los martes en el TC 2000. Sí, tal cual. Eran los martes a las nueve, siete de la tarde, siete y media, nos juntábamos. Íbamos al bar de la esquina a tomar un café, siempre, y de ahí nos íbamos para la oficina, arriba. ¿Ahí hacían la rosca en el café? No, no, era medio como el lugar de encuentro. Era una especie de, era un restaurante más que un café. Eran unos gallegos, tenían unos jamones, unas patas de jamones colgadas, y se salvaron de casualidad. Teníamos siempre... Bueno, se juntaban ahí, después subían, y empezaba una reunión de comisión directiva, en la que estaban quiénes, ayúdame. Estaba... El presidente era Albertito Crespo. Sí. Yo era vicepresidente. El flaco. Guerra. Croco. Perdón, Croco no. Torriani. Torriani era presidente también en un momento. Sí. Silvio y otra. Siete eran. El Shoyo y Tito Besón. Shoyo a veces iba, a veces no. No, Shoyo iba todos los martes, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea... Ahí no había que faltar, el que faltaba perdía. Y ahí se hablaba de reglamento técnico, reglamento deportivo, es como que le daban todo masticado a laca para la aprobación posterior. Era algo así, o sea... A ver... Era asociación de... APTC 2000. Era asociación propietario de APTC 2000. Eran, ¿cómo te puedo decir? Los pilotos, éramos casi... La mayoría éramos los dueños de los equipos, a excepción del flaco, que tenía que ir a piloto oficial. Después, todos tenían oficialismo, como ejemplo Shoyo, pero tenía su propio equipo, que regenteaba a Volkswagen y a la Shosu, que regenteaba a Jorge y a Tito. Estábamos hablando de la época de oro, ¿no? Del TC 2000. Empecé en el año 89, 88, en el año 87. En 87, 88. Yo entré en el TC 2000 en el año 86. Empecé corriendo con la berlina que dejó el flaco, ¿te acuerdas? El ratoncito. Sí. Bueno, ese auto lo armaron, fue hecho en San Nicolás, en el equipo Autodest. Mura. De Carlos Mura, exactamente. Con el Largui, chiquitos, que eran todos los mecánicos que siguen estando todavía en el automovilismo. Ellos fueron los que armaron el auto. Cuando el flaco se va a correr a Renault, queda el auto libre y me convocan a mí. Porque el flaco fue el que me llamó a mí. El día de las patadas con mi nervino, el flaco a las 8 de la mañana me golpeó la puerta de la casilla rodante mía. ¿Vos corrías Fórmula Renault? Claro, corrías Fórmula Renault, yo corrí en Fórmula Renault, y la carrera estaba el TC 2000 como plato principal y el Fórmula Renault era el plato segundo. Y me golpean a las 8 de la mañana y me preguntan, yo te puedo imaginar que a las 8 de la mañana te toque la puerta un tipo alto, grande, que era Carlos Mura, que era el dueño del equipo Autodelta, y el flaco traversó junto, yo en Casoncillo estaba, te puedo imaginar. Sí, pasen, que esto que el otro, lo único que teníamos para darle era mate, porque no teníamos otra cosa. Y con la hierba del otro día. Obvio. Está en mi cara, bueno. Empezamos a hablar, y dice, mirá, dice el flaco, te la hago corta, ¿qué vas a hacer el año que viene? Y el año que viene voy a correr, no sé, si puedo seguir voy a tener que correr en Fórmula Renault, no tengo otra cosa. Dice, bueno, yo te quiero convocar, y sacaste con Carlos Mura, para que vamos a hacer el equipo Renault con una Coupé Fuego, que Renault quiere correr con la Coupé Fuego, y el auto este que queda lo va a correr vos. ¿Estás de acuerdo? ¿Te interesa? Sí. Dice, bueno, entre las cosas que me dice el flaco, dice, bueno, no hagas cagada, mirá vos, mirá, yo siempre haciéndole caso, te puedo imaginar. No hagas cagada, que con la gente de Renault, está toda la gente de Renault acá, vamos a tener una reunión, y vamos a finiquitarle el tema. ¿Te parece bien? Sí, bueno, lo que esto queda. Ocho de la mañana, Carrera de las Flores, ¿no? Claro, eso fue a las ocho de la mañana, ocho y media, ponerte. Suerte que te avisó, no hagas cagada, un visionario el flaco. Sí, un hijo de puta, porque sabía que iba a ser cagada en algún momento. Entonces, a las once y media, doce que se largaba la carrera, se armó la pelea, como conté ya, primero con Gurín, y después con Singolani. Había un viento tremendo, los autos levantaban temperatura del calor que hacía, y yo le había agrandado la boca de la trompa, inclusive, y cuando agrandamos la boca de la trompa, se ve que donde iba agarrada la trompa, la debilitamos. La cuestión que en un momento, cuando me pasa Gurín, o me pasa, no me acuerdo quién fue, se produce un vacío, una turbulencia, se me vuela la trompa, a la mierda, me quedé sin trompa. Entonces, ¿qué pasó? Claro, el auto había perdido carga, pero iba mucho más ligero por derecha, porque no calentó, bajó como 10 grados de la temperatura. Claro. Entonces, lo que perdía por un lado, lo que ganaba por el otro, pero perdía carga, evidentemente, el auto no iba agarrado al piso. La cuestión es que me pasa uno, me pasa el otro, quedó cuarto, quedó tercero o cuarto, y me pasa Minervino, me empieza a pasar Minervino. Y llegamos los dos a la par, yo pegadito por adentro y él por afuera, a la curva uno de la Florida. A la derecha era, a la derecha era la curva. Claro, cuando él baja, estaba yo, quedó adentro. O sea, y nos tocamos, nos aplaudimos y fuimos a parar los dos al agua, porque estaba todo inundado. Sí, para adentro del campo mandaron. Sí, casi nos ahogamos, que paramos a un metro del, había como dos metros de hondo tenía la zanja, de agua. Estaba todo inundado, año 85, después de la inundación del año 85, acá en la Argentina. Y, patita, me revolió una patada voladora, venía, pasaba por atrás mío, me pegaba, me levanto, y yo le decía, pará, pará, patita. Y yo estaba pensando en la reunión que íbamos a tener con la gente de Renault, y justo estaban todos de Renault en la curva 1. Entonces, yo quería demostrar que, no, que no, era inocentivo, o sea, no, y patito, patito estaba caliente, o sea, quería pelear con un león, viste, o sea, y puteaba, y pateaba, y bueno, la cuestión, logré convencerlo, fuimos caminando para los boxes. Llegué a los boxes, me encuentro con el flaco, y dice, pero mal que me hice la cagada. Bueno, y ahí, bueno, ahí empezó lo que fue mi entrada entre ese 2000. ¿Qué pasa? El flaco se distancia del equipo Autodelta porque Renault se retira del rally y arma el equipo oficial Renault y lo convoca. Claro. Ernesto Soto y al flaco. Entonces, este equipo Autodelta, que era un equipo teóricamente oficial, pasaba a quedar como equipo semi-oficial. y quedó sin Traverso. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Traverso se lleva junto con su, con su, con él, le dan la caja de cambios, que era una que se la dan al equipo oficial, para que pudieran correr los dos autos inmediatamente, porque tardaban seis meses más o menos en que una caja en la Cerro estuviese acá en la Argentina. ¿Qué fue lo que tardó para que el auto mío tuviese la caja de cambios? Entonces, pudimos arrancar recién faltando dos carreras para terminar el campeonato. Yo, mientras tanto, seguí corriendo en Fórmula Renault. Y, bueno, así empecé con el TC en el TC 2000. Y ahí empecé con que el flaco me llevó a formar parte de la comisión. O sea, por Renault estaba el flaco, estaba yo, Serafini, Emilio y Jorge, después estaba Porfor, estaba Tito, estaba Croco, Volvagen lo tenía a Giorgio y a Torriani. Éramos siete. Y Silvio Oltra estaba con nosotros también. Y el presidente en ese momento era Alberto Crespo. Y, bueno, te podés imaginar, o sea, nosotros queríamos, teníamos que consensuar lo que las fábricas querían, que era lo que en definitiva manejaban la parte comercial de la categoría, o sea, el interés. Pero las fábricas le pedían a ustedes y ustedes lo planteaban en el conjunto. Claro, yo te voy a decir algo, las fábricas querían correr con inyección cuando salió la inyección y nosotros no sabíamos hablar de inyección, no podíamos hablar de una inyección. Esa es la verdad. Me acuerdo que Jorge en ese momento con una excelente ubicación del momento dice, muchachos, nosotros no estamos para tener autos con inyección, la tecnología nos avance, nos quedamos sin categoría. O sea, nosotros estamos por el cuenta vuelta con aguja, con el cuenta vuelta digital. Lo dijo Jorge Omar del Río, me acuerdo como se hizo así. En su momento nos pareció lo más lógico y todos coincidíamos. y medio como que lo fuimos pateando de un año para el otro. Para todo eso las discusiones eran de yo, yo por ejemplo aprovechaba eso y te pedía que se iba a correr con la tapa entubada porque con la porquería esa chiquita que tenía. Entonces después aparecía el Coco Fortunato que quería correr con el Peugeot y entonces había que armar un reglamento para el Peugeot. para el Peugeot. Entonces el flaco decía no, una cosa es el Peugeot de Fortunato y otra cosa es el Peugeot que puede armar Berta. Entonces hay que hacer un reglamento personalizado. Bueno, todas esas cosas se hacían y el resultado de todo eso fue excelente. O sea, no se hizo de forma arbitraria, se hizo consensuada con todos los que realmente teníamos intereses tanto económicos como deportivos que éramos los pilotos, los dueños pilotos y dueños de equipo que cuando yo veo que hoy se quiere comparar ese automobilismo con el de hoy con el de antes es imposible porque ya desde el punto de partida todo es distinto. Yo no me lo imagino a Alberto Canapino corriendo en un auto DTC, te lo digo en el DTC a mí. Sí me lo imagino a Matías que es el hijo más chico pero nosotros en ese momento éramos los dueños de los equipos que además corriendo Claro, defendían intereses y además tenían fábrica detrás a las que le tenían que dar explicaciones Obviamente y que no llegaban a tomar decisión la fábrica porque las fábricas tenían de mediadores a ustedes Exacto o sea cada fábrica tenía un representante ese era el equilibrio que había Entonces negociamos entre nosotros pero con apoyos técnicos de por ejemplo de Berta por un lado o sea Berta nos decía sí está bien al Ford dale los 10 centímetros de la impronta pero a nosotros que nos dejen libros por decirte un ejemplo Sí, sí Cambiemos eso por los balancines por decirte algo por los resuertos de válvula de trambólico que querían poner Consensuaban las fábricas de los pilotos Tito hablaba con la gente de Ford nosotros hablábamos con Berta yo yo hablaba con la gente de Volván que era él mismo y pesábamos los pedidos pesábamos los pedidos bueno y en definitiva como te digo el resultado fue excelente porque no es que había una marca dominante independientemente que Renault ganó muchos más campeonatos pero porque tenía una conjuntura general era otra cosa más armada exactamente se empezó a hablar fue la primera marca que tenía equipos oficiales y equipos satélites entre los cuales estaba yo Toto pero te pregunto ¿qué tenían? ¿un reglamento a la carta? o sea era a ver el reglamento era empezaba un año y terminaba no se tocaba no, no está bien pero el Peugeot lo hace Coco Fortunato tiene estas libertades si lo hace Berta se la sacamos las libertades era así creo que estaba expresamente puesto que era para Fortunato mirá lo que te digo por eso era la carta y bastante sí pero funcionaba decir que después el flaco se lo rompió todo pero ese auto era un auto potencialmente ganador dentro del TC2000 yo me acuerdo yo me acuerdo en la carrera de Mendoza cuando fue el toque del flaco con fui testigo presencial con guerra guerra también porque venía el flaco primero el soyo esperá esperá nosotros nos reímos ahora pero el Coco Fortunato se presentó quería hacer un Peugeot y tardó un montón porque lo hizo a pulmón se jugó la vida para presentar ese Peugeot que estaba impecable se lo hizo Pronelo sí bueno pero pero no era que dijo voy a correr con un Peugeot tomá acá está la plata hacerme el Peugeot ya está no no era un esfuerzo lo hizo con un esfuerzo tremendo pobre Coco boludo ahora vos sabés que sabés quién es culpable de esa maniobra vos seguro que el Traverso no para vos no el soyo el que le pega al flaco y si no llamalo al flaco y preguntale o llamalo al soyo llamalo dale el que le pega al flaco fue el soyo y el flaco se va se va fuera de la curva Coco Fortunato que venía como gato quemado de atrás porque había clasificado mal no sé por qué tema a mí me pasó con 30 kilómetros de diferencia en el frenaje para que vos tengas una idea porque dentro de las características que tenía el auto era que tenía 100 kilos menos ahí regalábamos kilos sabíamos tanto la incidencia que tenía este auto tenía 100 kilos suspensión independiente atrás era un esport prototipo al lado de la fuego con eje rígido atrás te podés imaginar y con 100 kilos menos motor con tapa entubada ¿sabés qué? a mí y a Guerra que venía Guerra venía delante mío yo venía veníamos cuarto o quinto no me acuerdo quién venía en el medio Coco Fortunato nos pasó a los dos juntos en el frenaje en una de las curvas en la curva esa cuando llegó ¿en la última la que doblaba a la izquierda para la recta? en esa curva en esa curva estamos hablando del general San Martín de Mendoza del que está todo roto ahora claro de ese que pasamos por abajo el puente y uno de los circuitos con un diseño hermoso bueno ese Coco nos pasó como alambre que ha ido a mí y a Guerra en una pasada sola en la otra vuelta se le arrimó ¿cómo se llama? se le se arrimó te podés imaginar le descontó dos segundos al Jojo y al Flaco y el Jojo desesperado porque se le venía el autito amarillo este estira el frenaje y el Flaco ni sabía que venía este Coco atrás y cuando el Flaco va a doblar el Jojo que se le tira por adentro lo toca y lo saca y Coco Fortunato lo pasó a los dos cuando vuelve el Flaco de la ida afuera que le había propinado el Jojo y lo toca como si le pegara acá en la punta de la pena le pegó acá en la punta de la cola yo lo estaba viendo le pegó y lo pero sabés como quedó y lo reventó contra el borrón era el debut del Peugeot debut y despedida lo destruyó sí sí tampoco yo te voy a decir algo en realidad yo creo que Coco lo rompió en todo cuando en el callejero porque después sobrevivió y en el callejero también se pegó un palo no se cayó al río de casualidad pero bueno ese era un potencial auto para para haber corrido para haber ganado antes de 2000 o sea bueno por eso te digo las reuniones que teníamos el origen de esta anécdota era sí la patada voladora todavía no apareció pero dale bueno entonces ¿qué pasaba? había que discutir esas cosas ¿qué le damos a Fortunato? ¿qué le damos a Ford? ¿qué le damos a Volkswagen? ¿qué le damos a Renault? y en una de esas no me acuerdo opinaba uno opinaba el otro estaba medio áspero el tema porque Estrianese que le apretaba el sollo llamaba por teléfono y le decía quiero por decirte algo quiero los 50 kilos y el sollo discutía y cuando se lo tiraba el sollo el tema que quería 50 kilos el flaco decía no si vos me das los 50 kilos si yo te doy los 50 kilos vos dame la trocha libre bueno el flaco era así se salía con esas cosas no pero como te voy a dar la trocha libre entonces salía Tito pero escúchame yo tengo las parrillas de suspensión y que trabajan así quiero que levantarlas bueno si vos levantás las parrillas ese era más o menos el tenor de las discursas que duraban meses duraban meses y una noche la noche esa bendita de las patadas Tito estaba muy enfurecido con el tema de que quería cambiar los puntos de anclaje de las parrillas de atrás y nosotros con el flaco nos habíamos puesto de acuerdo que no se lo íbamos a dar pedía 12 milímetros y íbamos a dar 5 entonces las camarillas cabrían eso era lógico y si llegamos todos a la reunión uno en la punta otro en la otra empieza la reunión arranca el sojo el sojo para arrancar tiró una dice lo que teníamos que ver pensando dice en arrancar en largar el movimiento imagínate acá muy risa claro el sojo tenía el problema que se le cortaban los palieres en largar estamos hablando del 89 claro cuando tiró eso nos cagábamos de risa no existían las carreras en largar del movimiento por eso bueno pero bueno así eran las reuniones cada uno tiraba agua para su molino sabiendo que algo intentando sacar algo de lo mucho que iba a pedir viste el dicho ese que dice miente miente que algo quedará esto era lo mismo nosotros pedíamos 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 sabíamos que pedíamos mil y no iban a diez y el otro pedía dos mil para que le diéramos doscientos viste todas las discusiones todo ese como se dice ese borrador de reglamento iba a la acá nosotros queríamos la CETES de APTC 2000 quería este reglamento listo consensuado entre todos nosotros peleado no peleado generaba recetas te puedo imaginar no nos dábamos dos o tres carreras pasábamos al lado y íbamos reuniones de piloto ¿qué reuniones de piloto? nos peleábamos nos mirábamos y nos ladrábamos ¿pero en pista no se veía eso? no, no más o menos o sea nunca hubo alevosía o sea las peleas del flaco con Cocho también eran tremendas o sea si no no callate mejor seguí de largo ¿verdad? la de Bahía Blanca pero bueno hubo un par de juicios en el medio ¿te acordás? por dichos ofensivos de todos sí, sí retractos retractaciones que yo bueno después la cuento esa es otra entonces iba ese reglamento iba al ACA ¿pero qué pasaba en el ACA? nosotros llevábamos al ACA un proyecto de un reglamento para correr con el auto de cuatro ruedas por decirlo sí y del ACA salía para correr con cuatro ruedas y una rueda de auxilio nosotros no habíamos pedido eso entonces empezábamos ¿y quién fue? no esto lo pidió fulano y lo pidió mangano entonces lo que nosotros presentábamos por la ventanilla oficial los intereses creados que había de las terminales y demás entraban por otros carriles al ACA alguien metía los deditos alguien claro le cambiaban el cajón el expediente del cajón cuando salió el reglamento del ACA se armaban los quilombos entre nosotros no pero nosotros nos lo pedimos y esto sí ¿quién lo pidió? todo cara de boludo nadie decía nada y cada cual tenía lo suyo dentro del ACA ¿no? claro evidentemente sí entonces en una de esas salidas así que había venido el pre-reglamento Besón estaba enfurecido entonces no sé qué quiero interpelar intervenir y le digo no Tito lo que pasa escucha a mí vos callate porque vos sos traverso vos lo defendías a traverso que entre paréntesis tenía razón no yo no defendía a traverso yo no corría para traverso yo corría para Renault para mí el equipo era mío bueno pero antes habías dicho que vos y traverso estaban de acuerdo ese día pero no pero él me pone como que yo pero no importa o sea entonces agarro me levanto y me voy me voy afuera ¿enojado? ¿eh? ¿enojado? ¿enojado? sí, mal mal el carro atravesado sale y me quedo afuera esperando termina la reunión y sale cuando sale me anoteo a Tito y le digo bueno me va a sobretear que el otro se arma la trifulca entonces aparece Croco el gordon Telo y Pronelo a separarnos y yo veo yo estoy al reforceje estoy reforcejeando con Tito y siento que alguien me viene de atrás a mí me vienen a pegar ¿viste? entonces tiro una patada para atrás y se la puse en el medio del pecho a Croco y lo quedó abajo del escritorio y eso era un hall de entrada que veían quedó abajo de una de un escritorio de esos de madera con doble cajonera ¿viste? en el hueco del medio ahí quedó Croco enterrado de cabeza Pronelo para como Pronelo ni gigante la fuerza tenía me agarró así y el gordo antelo que quería viste separarnos quedamos todos rajuñados nos agarramos mal pero bueno terminó todo y decía y Carlitos decía pero yo te quería defender esto te olvidó sí pero yo me venís de atrás y digo no sé si me venía a pegar si yo por ahí me venía a pegar no pero ¿cómo te voy a pegar? yo estoy de acuerdo con vos pero yo no sabía que era boca listo eso fue las discusiones estábamos uno con los campotas el otro con el codo doblado y después ¿cómo se zanjaban esas diferencias? al otro martes se juntaban y hola ¿qué haces? no había pasado nada ¿dónde fue la carrera siguiente? ¿dónde pudo haber sido? el Río Cuarto el bendito Río Cuarto vamos a Río Cuarto y ya a ese Tito Besone digo donde lo vea pero lo mando hasta la y él sabía o mejor dicho yo no lo iba a hacer pero él sabía que yo era capaz o que yo estaba pensando en vengarme y bueno muy muy audáctito me lo mandó a Nacho Palacio o a o a Lombilla no me acuerdo Lombilla Toto dice Tito quiero hablar con vos bueno que venga no, no me dice vamos para la casilla que está allá esperando usted está mal entonces yo llego y dice Totín ya pasó disculpame estuvimos mal nos dimos la mano corrimos como si toda la vida como dos señoritos nunca tuve un problema con Tito o sea que eso fue una anécdota del momento y nada más y fue con o sea vos pensás que con los que te peleás por los que peleás después son los que quedás mejor más al día si si tenés una charla posterior si si lo dejás ahí no pero es más la última carrera que yo corrí con Tito peleando una carrera fue en el año 2005 en Buenos Aires nos pasábamos entre dos y tres veces por vuelta en el circuito 12 en Buenos Aires él me pasaba en el Curbón yo lo pasaba en la Chicana me pasaba la salida de la Orquilla nos pasábamos dos o tres vueltas y nunca nos tocamos y corrimos en una de las mejores carreras que yo corrí él me ganó quedó cuarto y llegué quinto o cuarto y quinto nunca tuve problema contame lo de Bahía Blanca ¿qué te metiste? la de Bahía Blanca yo sabía la de Traverso con Antelo en el medio Cocho López pero a vos no te tenía como protagonista no yo fui el protagonista que cuando aparece el flaco le estaban haciendo un reportaje yo había llegado tercero creo o segundo la verdad y cuando me estaban haciendo el reportaje le estaban haciendo el reportaje al flaco yo me estaba me estaba sacando las cosas del casco y demás viene no me acuerdo si viene el negrito Bosco o algún periodista que los que estaban en ese momento viste que estaban en los parques cerrados no me acuerdo quién era y me dice bien Toto pero hay una denuncia ¿qué denuncia? dice hay una denuncia del equipo de Antelo con las tomas de aire de los reloj de ustedes ¿qué tiene que ver? me chupo un huevo yo seguí caminando entonces va y se le dice al flaco y el flaco dice el flaco había ganado dice un ex abruto por radio estaban haciendo un reportaje y al aire no lo vamos a repetir no lo repitamos que lo hable dice un disparate un disparate una estupidez propia de Traverse cuando se bajaba del auto y quería golpear duro claro fue una reacción brava bueno la cuestión es que cuando lo escucha Antelo no sé viene uno y dice Antelo viene con un revólver ahí fue y yo le digo pero ¿qué va a venir con un revólver? y me dice el flaco boludo vámonos a la mierda que no hay ni un arbolito para escondernos porque cerrada todo abierto pero que venga pero que venga y el flaco decía pero no boludo me dice vámonos y me agarraba de un brazo y me quería llevar porque iba a venir a Antelo con un revólver cosas cosas locas cosas locas y después terminaba y el gordo y el gordo Antelo nunca apareció y menos con un revólver no no qué sé yo capaz que tenía un revólver pero no sé no el gordo Antelo uno de los tipos uno de los mejores tipos que he conocido en el domerico sí sí en esa se zarpó el flaco olvídate más allá de lo deportivo ¿entendés? propio del flaco y lo gracioso de esto no lo podemos contar eso es lo más grave la frase no el juicio y demás no bueno no no vale la pena Toto vos me estás contando un TC 2000 peleado gracioso que convocaba público que daba espectáculo y hoy tenemos un super TC 2000 es lo mismo o sea es la continuidad que le faltan todos esos condimentos que nos permiten hoy estar hablando hace 35 minutos de una reunión de comisión directiva ¿por qué? y porque porque los actores son distintos primero los intereses son distintos en el ACA están los mismos sí el ACA cumple un rol ¿cómo te puedo decir? no tiene autonomía reglamentaria por decirte sí fiscaliza fiscaliza exactamente tiene muy buena gente muy capaz muy muy capaz en la parte técnica pero siempre los reglamentos están si se quiere por decirlo presionados ¿no? por por las fábricas o por los espónsos o sea y la tecnología como digo siempre recordá lo que dije de lo que había dicho del río en su momento nosotros la tecnología la tuvimos en la palma de la mano y la postergamos justamente en pos de un espectáculo y en pos de una realidad o sea teníamos equipos que era de un carpintero y nos traían un pedazo de vidrio no lo podíamos tallar teníamos ¿me entendés? teníamos una garlopa no teníamos un diamante claro sí, sí, sí o sea y ¿qué íbamos a hacer? de aquel de aquel a este vos decís que solo eso cambió? sí la actitud es fundamentalmente o sea si vos dejás que la tecnología te lleve a lugares impensados terminás en las carreras virtuales como las que estamos viendo hoy o sea como las que están queriendo imponer hoy o sea ¿qué sentido tiene desde el punto de vista pasión una carrera que tendrá su mérito para el tipo que corre una carrera virtual? pregúntame ¿qué me parece a mí la carrera virtual? no, a mí no me parece ni una carrera así que ni te pregunto calculá no, pregúntamelo por favor porque se me ocurrió una respuesta que a vos creo que te va a gustar ¿qué opinás vos de las carreras virtuales? a ver Luis es como ver el canal Venus se divierten lo que lo hacen mi mamá sí no transmiten o sea bueno pero mirá que en el Venus hay mucho que el canal Venus transmite sensaciones sí ¿cómo que no? sí no, no me da una mala comparación no, para mí es eso vos decís eso lo hago y no lo hacés en ninguno de los dos lados no es tan fácil cuando yo hablo del riesgo o sea vos pagabas una entrada a un circo donde veías un trapecista que jugaba que hacía cruzaba la cuerda sin red ¿sí? ese te ponía los huevos acá sí ahora el mismo circo cuando ponía en la red vos lo mirabas y no sentías nada comía el pochoclo porque no y no sentías nada esa es la diferencia que hay del automovilismo de esa época que yo digo a la de hoy o sea el riesgo el riesgo el circo romano por decirlo de alguna forma la apariencia del riesgo o de la apariencia de lo difícil o lo difícil de verdad es lo que hacía que sea tan interesante el automovilismo o sea cuando vos perfeccionás tanto el automovilismo tecnificás tanto el automovilismo deja de tener ese valor agregado que es para mí la base del automovilismo ¿y por qué llegamos acá? porque quieren demostrar quién es en el automovilismo no solamente demostrar quién es el más hábil en el automovilismo tenías que demostrar que eras el más hábil y que eras el más valiente ¿me explico? la valentía tenía un valor agregado hoy no existe más a pesar de a ver de todas formas se juega en la cabeza hoy también no hoy no hoy se juega el orgullo porque irte afuera y pegarte contra un guardraje con goma con 422 gomas que tienen que estar atadas y demás nosotros recorríamos con el guardrail pelado y con las chapas puestas al revés bueno pero eso es una eso es una evolución y a favor aumentar la seguridad es una evolución a favor es como ponerle la red al trapecista deja de tener esa sensación de validez ¿me entendés? a ver no es que yo quiero que sea así yo te digo vos me preguntaste ¿por qué creo que sucede lo que sucede? la diferencia tan grande que hay de nuestro automovilismo que hablábamos hace un rato al de hoy es fundamentalmente por eso porque el automovilismo dejó de tener riesgo y el riesgo tiene un valor agregado te guste o no te guste no es sarcasmo lo que yo te estoy diciendo no, no, no te entiendo te entiendo lo que pasa que no puedo escucharte y dejar de hacer la referencia a que a mayor seguridad mayor tranquilidad y esto no quita la adrenalina ni el peligro no tenés necesidad de intentar matarte para ser más taura que otro a ver vos ponés en un lugar que no querés que toquen ponés en un acuro a 90 grados ponés un paredón de frente o ponés campo no claro acá cuando empezaron con el tema de los paredones Ponce de León se pegó un palo que se le ocurrió poner un paredón por ejemplo la curva 2 del cabalén se equivocó o sea no era un lugar para poner un paredón y se puso un paredón claro la única vez que se fue uno porque todos levantaban lo que digo siempre del curvón en el curvón todos pegan la levantadita para doblar entra a fondo sabe cómo entran a fondo si saca el paredón saca el paredón y todos entran a fondo si te vas lo ponés de costado y volvés es como las carreras virtuales que corren hoy te fuiste afuera apretabas enter o apretabas ribullo y volvés a empezar eso en el automobilismo verdadero de antes el botoncito ese era el cajón que te llevaba al cementerio esa es la diferencia del automobilismo de antes no está bueno no está bueno lo que decís Toto pero no te puedo no puedo dar fe de lo que estás diciendo o sea me duele escuchar lo que estás diciendo más allá de compartirlo o no pero le querés agregar inseguridad a una carrera de autos y lo que hay que agregarle es otra cosa es espectáculo el espectáculo no es que se golpeen el espectáculo es que luchen con la mayor cantidad de riesgo posible pero en la lucha no en la vida lo veo bárbaro así es que es que lo que hoy a ver el mundo actual te lleva a eso o sea vos no a ver nosotros no es que hacíamos las carreras inseguras nosotros las hacíamos así creyendo que eran seguras o que era todo lo seguro que eran eso es lo que no es que no se buscó obvio tarados no eran es clarísimo no es que decían vamos a hacerlo así así nos pegamos vos pensás que Moura se mata porque pusieron un talud de tierra para evitar que se llevara por delante la gente o sea si eso lo llevaríamos hoy a la a la actualidad Moura estaría vivo o por lo menos no se hubiese pegado ese palo o sea cómo va a poner un talud y sin embargo en ese momento era el recurso que parecía más válido sí ahora si sacás ese talud obviamente tenés que sacar a la gente hoy no tendrías ese problema ¿por qué? porque la gente no lo va a tener entonces yo te estoy contando por qué creo que estaba la gente que también había que cuidarla porque la gente quería estar a un metro del auto Olavarría es un auto eso es verdad uno de los problemas que tiene Olavarría es que el público está muy lejos de la pista o sea vos me lo han dicho misma gente de Olavarría además siempre se dijo eso de Olavarría bueno entonces con eso te estoy demostrando de que la sensación del vértigo y del riesgo tiene que estar latente en el automovilismo te guste o no te guste si no dedicate a las carreras virtuales no vas a tener no no yo estoy de acuerdo que la sensación del riesgo y del vértigo sí la inseguridad no ¿entendés Toto? a ver yo no quisiera tener el automovil si yo sé que si yo sé que esto es inseguro no lo haría a ver si me entendés es más cuando fue el accidente de Mouras nosotros con Cocho López fuimos al autódromo de de Mendoza porque el tema eran los talud en ese momento el SECA que era la entidad que fiscalizaba la seguridad prohibía que hubiese talud la palabra talud era mala palabra y nosotros con el TC2000 teníamos que ir a correr a Uberá que está rodeada de talud ¿te acordás? sí cuando el circuito era chico obvio sí sí también pero vos seguías derecho de un lado y tenías el talud entonces la palabra talud era mala palabra y todo lo que sea curvas de 90 grados tenían que tener vía de escape entonces corríamos a Mendoza y fuimos con Cocho López que se hizo había hecho una comisión de seguridad entre las cuales yo estaba entre los miembros estaba Cocho y estaba yo y no me acuerdo si se la fin y bueno en función de eso íbamos a los circuitos decíamos bueno acá hay que poner goma acá hay que sacar el QR o sea se trabajaba en seguridad no es que no trabajábamos en seguridad ahora Sorrentino está vivo gracias a Cocho López habían puesto el Rafa Sorrentino el Rafa que corría en Fórmula 2 el Rafa entonces la curva 1 del autónomo de Mendoza de San Martín es el histórico era una curva casi de 90 que pasaba por abajo del puente y las gomas de protección las habían puesto todos justo abajo del puente y Cocho cuando ve eso llegamos los dos con Cocho y ese prunó esta gente tienen que correr las gomas tienen que poner todas las gomas corridas para acá para el lugar de la recta que si un auto sigue derecho peguen contra las gomas y que no había goma que no había goma que esto que lo otro bueno eso fuimos un martes para el jueves o el viernes cuando empezaran las pruebas tenían que estar llegamos el viernes habían corrido pero faltaba 7 metros 10 metros más de goma nos pusimos todos firmes y decían no consigan más goma entonces como no conseguían goma corrieron todos los muñecos de goma y los pusieron desplante se largó la carrera de Fórmula 2 salió Sorrentino le pegó derecho te juro y menos más que estaban las gomas si no se corta el cobote esa no fue la tan remanida y graciosa que de boxe le dicen papi hay un boludo que se golpeó y le contestaron fui yo no no me acuerdo no ah bueno no no el Rafa tiene esa de hace muchos años que pusieron bandera roja dice hay un boludo que se golpeó no te preocupes fui yo le dije le dijo y si puede ser el Rafa andaba más por afuera que por adentro y la pregunta del millón no lo tomes a mal ¿no? vos me hablaste Maldonado Guerra Traverso Echegaray Antelo Croco Besone hicieron una categoría de la puta madre explotaban los autódromos ¿sí? Por este Berto Estefano si ahora este lo saco porque ahora viene la pregunta que no entra ahora este ninguno de ustedes son dirigentes no les importó nada ¿no? hicieron el negocio pero el momento chau no porque mira yo viví te la puse Echegaray ¿cómo puede ser? de todos esos que tan bien manejaron una categoría ni uno es dirigente ni uno y algo pasó dijo uno algo va a pasar sí puede ser no sé yo te pregunto o no es así mira te lo voy a hablar con sinceridad como soy sé bueno por eso por eso lo hablo así porque sé que con vos lo puedo hablar no sé si realmente hoy yo estaría en condiciones de ser dirigente para para la generación actual te lo digo no pero no sé si hoy sino que se fueron retirando porque ya hace cuánto que te retiraste Toto vos 15 si más o menos yo me retiré de correr en el año 2010 2009 2010 11 años no hablemos de hoy a lo largo en estos 11 años vos Traverso Besone Maldonado Guerra Nadie agarró la aposta pero vos tenés que dejar a ver y los dirigentes que hay no son más jóvenes que ustedes no 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 a ver una de las partes yo te voy a decir algo yo empecé en el automovilismo y viví 30 años del automovilismo y sin embargo entré en el automovilismo no para ganar plata ni para vivir del automovilismo sino para correr cargas de auto ¿está claro? seguro seguro el automovilismo se convirtió en mi modo de vida y se convirtió en un negocio hoy el automovilismo es un negocio que utiliza un deporte como medio que no es lo mismo que antes antes era un deporte que se transformó en un negocio y ahora es un negocio que utiliza un deporte como medio ¿se explica? ¿se entiende? sí entiendo lo que me querés decir pero antes ustedes ganaban plata corriendo también era un negocio sin querer la ganábamos sin querer la ganábamos o sea de verdad te digo yo iba a una a ver nosotros trabajábamos en función de la categoría y no de las personas de la categoría TC2000 pero de verdad te lo digo independientemente que todos peleábamos un reglamento con las uñas afiladas con cuchillo con lo que sea el fin era mantener el TC2000 pero porque ustedes vivían también de eso no dejábamos ni que ni que las fábricas nos condicionaran como te dije anterior con todo respeto lo digo nosotros nosotros no es que nos ninguneamos la fábrica no no las dejaban a un costado y eran temas de ustedes como te dije de la inyección y aceptaban todas las sugerencias de la fábrica y defendían las fábricas que a la postre eran las que le permitían a ustedes desarrollar el deporte está claro claro ahora las fábricas querían tal cosa entonces teníamos que buscar la vuelta de que hizo que querían las fábricas no fue ese el catombre para la categoría está bien pero no me contestás porque ninguno fue dirigente ninguno hoy es dirigente o sea son estamos hablando y hay cosas risueñas y y demostrás que le ponían el corazón a lo que hacían más allá que ganaron plata a veces seguramente también habrán perdido plata en el automovilismo otras veces no habrán ganado tanta y algunas sí pero ninguno de esa época es dirigente no me da la cabeza algo pasó ¿qué pasó? y sería te digo la verdad para mí en cierta forma no deja de ser un halago porque no fui parte de algo que en cierta forma al automovilismo el de hoy no es no es lo mismo que el automovilismo para mí un orgullo haber formado parte de un automovilismo que fue muy muy rentable muy ambicioso fue muy interesante para el público es verdad todo eso es verdad pero entonces a ver pero vos pensás que yo te estoy diciendo algo y vos me decís que estoy fuera de foco cuando te digo del riesgo que lo evalúo de que las cosas que se hacían antes con el valor que tenía el automovilismo riesgoso de antes eran mucho más ¿cómo te puedo decir? sensacional sensaciones mejores que las que da el automovilismo de hoy o sea yo creo hablando técnicamente que es más ¿cómo te puedo decir? tiene que tener más arte hoy un piloto de hoy que el de antes tiene que ser mucho físicamente mucho mejor o sea nosotros con mis 39 años que tenía cuando corría me ponés en un auto de hoy y no ando a la altura de un pibe de 29 años de hoy ¿me explico? o sea reconozco eso está claro eso los tiempos van cambiando pero pero ustedes pero ustedes dale reconozcame reconoceme que este automovilismo no es interesante ni 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 como se dice ni atractivo como era el automovilismo de antes no es así ver un auto ver mirá un fórmula pero para 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 Toto mira más allá de tus logros que fueron muchos hace 11 años que te retiraste y hoy estamos hablando de algo más que interesante con vos yo te digo la verdad dentro de 11 años no sé cuántos pilotos van a poder hablar en tu lugar olvídate periodista también pero ¿me entendés lo que te digo? marcaron una época de llegar ahí yo creo y no fueron no fueron capaces de trasladar esa época en el tiempo eso es lo que recrimino por llamarlo de alguna manera con todo respeto a la dirigencia o a los pilotos de hoy me parece que nosotros en esta pandemia hubiésemos corrido mirá lo que te digo mirá lo que te estoy diciendo mirá hasta donde me estoy extradimitando en decirlo no me pregunté de qué forma porque sería pero creo que nosotros hubiésemos corrido hubiésemos hecho lo imposible para mantener nuestras estructuras para sin correr riesgo pero lo hubiésemos lo hubiésemos intentado y hoy veo que hay un en todo aspecto el sumo es el extremo de lo que pueda pasar sacá eso no veo en los equipos o en los integrados en los 500 o no sé cuántos miles de licencias de pilotos que hay hoy esa pasión o ese ese interés mejor es la pasión por la actividad o sea es un negocio como te dije anteriormente es un negocio y un negocio vos decís que ganan plata todos los que corren yo te digo que no yo te digo que sí todos los que corren vos decís que ganan plata y los que no corren ganan más plata los que están abajo no no eso fue de siempre no no de siempre no no de siempre no en la época de ustedes se la llevaban todos ustedes sí me acuerdo me acuerdo el día que el loco Luis te conté esa el loco Luis claro nosotros por eso ¿qué hacíamos? le vendíamos al Turco Raye el espectáculo el espectáculo lo vendía el Turco Raye pero el Turco Raye a nosotros nos pagaba un canon y ese canon lo dividíamos entre todos los pilotos bueno los malos entonces siempre había el loco Luis venía mal venía mal de Gitti largaba y rompía entonces hicimos una una distribución más que trambólica había que no sé los años de la categoría sumaba todo para que el loco pudiera manotear algo de prima de partida porque venía mal sin perjudicar al resto o sea el tema era eso o sea el que corría tenía que tener asegurada su prima de partida pero había casos entre los que estaba el loco Luis que hacía tres o cuatro carreras o más que no podía correr un mano algo estaba mal entonces no puede ser si era lo de lo nuestro un tipo que que laburaba para la categoría que era un referente de la categoría que ponía toda la carne en el asador se estaba fundiendo no puede ser hay que auxiliarlo eso fue lo entonces buscamos una forma de repartija para beneficiarlo ¿sabés quién fue el único que no cobró un peso en la carrera siguiente? el loco Luis el loco Luis y lo había hecho él a la distribución entonces ¿qué hicimos? con el flaco y yo y todo hicimos un pozo aparte para el loco ese era así es como funcionábamos caímos está bien caímos yo tal vez cuantas veces vendí las herramientas vendí yo le vendí el auto a mi mujer para comprar un juego por Tamás lo conté sí, yo sé lo conté y bueno y vos decís que hoy todos los pilotos ganan y yo te digo que no todos ganan hay algunos que ganan ustedes se la llevaban en pala y llegar ahí ¿quién? nosotros está en pedo no todos ustedes 4-5 en pala pero vos estás hablando de una época de del automovilismo verdadero vos pensás habla con con Pairet no, no eso no yo te estoy hablando del buen momento del TC2000 había 4-5 que se la llevaban en pala y estaba bien porque generaban eso y mucho más y nosotros vivían bien éramos había pilotos pilotos dueños de equipo pilotos publicistas hacías todo junto era mucho yo era piloto publicista contador cobrador todo yo hacía todo y mecánico entonces ganaba mucha plata pero cobraba por 5 o sea 5 trabajos hacía yo en mi equipo hoy hay gente que hace 5 trabajos y no cobra no hoy no cobra nadie pero te quiero decir que hoy necesitas un ingeniero para la puesta a punto del piripipi otro ingeniero para el poropopo necesitas 3 ingenieros para competir porque el de al lado tiene 3 ingenieros entonces Toto nos queda un minuto cortamos por 2 minutos y hacemos 10 finales cortamos 2 minutos por reloj y volvemos a estar chau porque no me gusta que se corte bueno chau